Entrevista Matutina Un honor, un honor estar contigo, un honor estar en tu programa ¿Cómo ve las últimas horas de cara a las elecciones? ¿Cómo ve el ánimo de la gente? ¿Y cómo ha visto el desarrollo de la campaña hasta este punto? Mira, bien, veo que se está agarrando mucha motivación para salir a votar, yo tengo las últimas encuestas del municipio de Los Alias El 65% de nuestros vecinos dicen que van a ir a votar y eso para nosotros es un éxito Espero que eso no solo sea en Los Alias, sea en Miranda y sea en el país Porque los que creemos en el voto, estamos seguros que con el voto vamos a rescatar Venezuela ¿Cómo ha visto el transcurrir específicamente de la campaña, el recorrido por cada una de las urbanizaciones, de los sectores, del municipio? ¿Qué le ha dicho la gente que espera en el nuevo periodo? Mira, el deber cumplido, cuando tú cumples con tu trabajo puedes andar por tu municipio tranquilo Puedes recorrer San Antonio y hablar con tus vecinos y no tienes por qué ofrecer ni prometer Ellos saben que nosotros vamos a seguir luchando por su calidad de vida, que estamos día a día en contacto con nuestras comunidades Y que esto va a continuar no solo para preservar la calidad de vida de tu municipio Sino que nuestra intención también es que en el año 2024, que hay unas elecciones presidenciales De verdad ya buscar un nuevo gobierno nacional para luchar por esa Venezuela que todos nos merecemos y que hoy la tienen destruida Ha sido complicada la conformación de una candidatura unitaria de oposición en Miranda Ya conocemos el caso de lo que sucedió en la gobernación ¿Ha sido todo un poco más llevadero en el municipio de Los Alias? Mira, sí, yo gozo con el respaldo, yo tengo el respaldo de todos los partidos de la unidad Tengo a mi partido Fuerza Vecinal apoyándome, está la tarjeta de la MUT, están 14 organizaciones más Pero estamos luchando hoy para recuperar también Miranda, tenemos que rescatar Miranda Sí fue un poco traumático el que se pusieran de acuerdo Carlos Ocariz y David Lamentablemente hoy la tarjeta de la MUT no lleva candidato a gobernador Y yo espero que en las próximas horas el CNE recapacite y pueda la MUT apoyar a David Uzcategui Para de esa manera unificar todo y ganar Miranda Yo no tengo ninguna duda de que David Uzcategui va a ser el próximo gobernador del estado Miranda Mira, lleva cuatro años luchando este estado Nosotros en Los Alias estamos muy agradecidos con David Nosotros hemos recibido más de 15 mil blister de los Sartán para nuestros vecinos Donaciones que le llegan a David, que David se las da completas a las comunidades Pendiente con la desinfección, operativos médicos Es decir, ha hecho macro una labor social en Miranda que hoy los mirandinos le están reconociendo No se puede lograr que la MUT lo apoye Todos tenemos que votar por la tarjeta de la MUT y que es fuerza vecinal ¿Cuál ha sido el punto de lanza de su gestión en los últimos cuatro años? ¿Va a ser el mismo en los próximos cuatro? Mira, pero es que cuando hablas de gestión de los alcaldes en este momento a nivel nacional ¿Qué hemos hecho nosotros? Apoyar muchísimo con los servicios públicos Porque sabemos que Hidrocapital y Corpoelec están colapsados Hidrocapital es una tragedia Yo te digo que el 70% del presupuesto de nuestro municipio va corriendo detrás de Hidrocapital Si no hoy los alias no tendrías ni por dónde entrar ni por dónde salir Porque ya hubiesen colapsado completamente todas las vías con sus tuberías rotas El detalle que tienes con Corpoelec No tienen luminarias, tienen que estar los alcaldes colocando luminarias Y así tienes que hacer con todos los servicios públicos ¿Qué puedes ofrecer hoy? Villas y castillos, eso es demagogia Lo que hoy tenemos que ofrecer los alcaldes es Señores, en los alias tenemos que preservar nuestra calidad de vida Y para ello tenemos que tener servicios públicos acordes Para tener nuestra calidad de vida Y lógicamente mejorar tu vialidad, terminar tu gimnasio Todo eso que empezaste a hacer Pero siempre al lado de los vecinos Que por cierto, ellos también están viviendo una crisis económica muy importante Y las alcaldías somos claves Sobre todo en la parte de salud Para poder apoyar ¿En la parte de tributación? Mira, estamos recaudando el 8% del presupuesto Aquellos grandes presupuestos que manejaban las alcaldías Que nosotros no los vimos, hoy ya no existen Hoy tenemos unos presupuestos mínimos Que tenemos que administrar muy bien Para poder cubrir algunas necesidades del municipio Ahora, pensando precisamente en lo que hablaba De lo que se ha hecho en los últimos 4 años Ir detrás, mencionaba y me quedo con esa frase Ir detrás de Hidrocapital y de Corpoelec ¿Se puede hacer algo más allá de eso En los próximos 4 años en los alias? Mira, yo estoy arrancando 4 pozos de agua profunda en nuestro municipio Espero esta semana inaugurar el del Limón Que era un sector que pasaban 6 meses y no recibía agua Y es una de las partes más altas de nuestro municipio El de OPS El del sector de Sierra Brava Que fue un convenio con los vecinos Donde ellos van a poner la mitad de la construcción del pozo Y nosotros vamos a colaborar con la otra mitad En Residencia San Antonio Que tenían pozo y ya lo limpiamos Y estamos viendo a ver que vamos a hacer en ese pozo de residencia Entonces ya tenemos una alternativa para el municipio Con la construcción de los pozos de agua profunda ¿Cuál es la proyección de óptima? Ojalá y pudiésemos tener ya el año que viene 8 pozos abiertos Yo no estoy muy a favor de ello Porque estamos claros que eso afecta al planeta ¿Sabes? El sacar el agua Pero hoy en Venezuela Hoy en Venezuela es una necesidad Porque sabemos que la tragedia de hidrocapital Cada día va a ser peor Entonces tenemos que empezar a buscar alternativas Porque hay hidrocapital Mira, en Los Álias se rompen 10 tuberías diarias de hidrocapital Pequeñitas, medianas, grandes Y tenemos que estar nosotros pendientes con insumos Tenemos que estar pendientes con maquinaria pesada A veces tenemos que ir a buscarle el personal a los teques Para traerlo para resolver un problema en el municipio Entonces yo creo que colocando o poniéndonos de acuerdo con los vecinos Reunidos con ellos Y abrir pozos de agua profunda Para surtir de agua a varias comunidades Creo que es una gran alternativa En materia de seguridad Hay un punto clave novedoso que usted estaba desarrollando Y que ha estado desarrollando en Los Álias Que son los grupos El trabajo, la coordinación con los grupos En las distintas aplicaciones de mensajería ¿Va a haber algo que vaya a complementar eso en el próximo periodo? Mira, lo han copiado Mi hermano de aquí de Chacao, Gustavo Duque Lo copió, lo copia Elías, Darwin En mi primera gestión se nos ocurrió empezar a crear grupos de seguridad Por edificio y por comunidades Hoy te digo que tenemos 140 grupos Todas las comunidades de nuestro municipio tienen grupos ¿Cuál es el éxito de todo esto? Que el vecino ve algo irregular Lo pone en el grupo Y ahí yo tengo al director de la policía Estoy yo, están los concejales Y de inmediato van patrullas Van funcionarios a atender ese llamado de emergencia Eso nos ha ayudado mucho Y eso nos ha hecho ser el municipio más seguro de Miranda Durante muchísimos años San Antonio hoy es un municipio seguro Es un municipio tranquilo Y eso se debe a ese trabajo coordinado Que tenemos nosotros con nuestros vecinos Lo demás, sí, bueno Más patrullaje Más patrullas Tenemos que incrementar el número de patrullas Y seguir luchando Porque esa burbujita Llamada San Antonio de los Altos Siga teniendo calidad de vida Nos queda cuestión de un minuto Me gustaría su mensaje final ¿Qué mensaje le da al electorado Y a la población de Los Álias? Mira, quería hablarle a Miranda Venevisión Es el primer canal de Venezuela Y quería hablarle a todos los que me están viendo Del estado Miranda Tenemos una gran oportunidad De recuperar la gobernación del estado Miranda Con una persona noble Una persona eficiente Muy trabajadora Muy sensible Como es Davius Categui Yo te pido No solo desde mi municipio de Los Álias Que salgas a votar por nosotros Sino que recuperemos este estado Es fundamental Recuperar estos espacios No solo por la calidad de vida Sino porque son necesarios también Para que en una próxima elección presidencial Tengamos todo ese apoyo político Para poder rescatar Venezuela Muchísimas gracias por acompañarnos hoy Gracias, un honor Estuvo con nosotros José Fernández Alcalde y candidato a la reelección Del municipio de Los Álias Del estado Miranda Por fuerza vecinal Y por la unidad En Entrevista Matutina Amigos Los invitamos a que se queden con nosotros Nosotros vamos a continuar Enseguida Con más de Entrevista Matutina Entrevista Matutina Amigos, continuamos con más de Entrevista Matutina Ahora nos acompaña en el estudio Gloria Piño Candidata a la Alcaldía del municipio de Chacao Por la Alianza Democrática Bienvenida, gracias por acompañarnos Gracias mi amor Una vez más, gracias ¿Cómo ha visto el camino hasta el 21 de noviembre? Quedan ya pocas horas ¿Cómo ha transcurrido la campaña? Y sobre todo, ¿cómo ha percibido El ánimo del chacabuense de participar? Mira, nos encontramos a veces Con muchas personas que se resisten a salir a votar Porque dicen que no tenían otra opción Y cuando saben de que existe una nueva opción Una alternativa Una mujer para Chacao Inmediatamente me abren sus corazones Y me dicen Vamos a salir a votar por ti El camino de la campaña ¿Cómo ha sido? El recorrido Los recorridos por cada una de las localidades Chacao es un municipio pequeño Pero de una población bien importante ¿Qué consideras que ha llegado Un porcentaje importante de la población En cada uno de los recorridos? Mira, el recorrido ha sido duro Porque de verdad que caminar Chacao Nosotros decimos que es pequeño Pero de verdad caminarlo Y tocar, como he dicho yo Puerta a puerta Porque como no tengo los recursos económicos Para hacer publicidad Y para empapelar el municipio de publicidad Pues me ha tocado duro Porque he tenido que tocar puertas He tenido que estar en la calle En los mercados Con los comerciantes Con los vecinos Y bueno, la receptividad ha sido De verdad bien importante Sobre todo porque al principio Sentía mucha abstención Hay abstención Pero de las personas Con las que hemos hablado Y hemos conversado Los hemos logrado convencer Para que salgan a votar Porque el voto es importante ¿Por qué debe darle el chacaoense El voto a Gloria Piño Para manejar su municipio? ¿Qué la califica usted Para gestionar Chacao? Me califica la transparencia La honestidad Y además la rectitud Yo he caminado Por todo lo que tiene que ver Con la justicia en nuestro país La gente conoce Pues qué es lo que he hecho yo En mi trayectoria Y si no lo conocen Lo pueden hacer a través de internet Pueden googlearme Y pueden revisar Pues cómo Qué he realizado yo A lo largo de mi vida Cómo lo he realizado Y de qué manera he salido De los cargos O sea, salí jubilada Del Poder Judicial Soy juez superior penal emérita Y ya por ahí Más o menos puedes observar ¿Y qué le digo yo al chacahuense? Bueno, lo que yo quiero Es un chacao Donde la gestión Donde se administren los recursos De manera equitativa La gestión sea transparente Que las personas sepan Con cuántos recursos Cuenta el municipio Para trabajar Y no ocultarlo Porque hay una verdad Y es ¿Cuáles son los recursos Que tiene el municipio? El chacao Se autogestiona El chacao Tiene unos ingresos Importantes Que no se ven reflejados En las gestiones O sea Esos ingresos Tienen que ir directamente A nuestros abuelitos A nuestros jóvenes A la salud A la infraestructura A nuestros animales A todo lo que tiene que ver Con la seguridad A la buena remuneración De los funcionarios De la alcaldía Entiéndase Docentes Policías Funcionarios administrativos Y existen los recursos Para dignificar A todos estos funcionarios ¿De qué forma Los administrarían Ustedes esos recursos? Bueno Primero de la mano De los concejales Porque recuerda Que nosotros Tenemos que ir De la mano De la cámara Y por supuesto Tendríamos que revisar Las necesidades De nuestros distintos sectores Y en los primeros 100 días Atacar Lo más grave Que he observado yo Del municipio Dentro de lo más grave La atención A nuestros abuelitos Que se están muriendo Por la falta De atención médica Falta de medicinas Y falta de alimentación Y por otro lado En estos primeros 100 días Resolver el problema grave Que está afectando El bolsillo Del chacahuense Y del comerciante Que es el problema Del servicio De la recolección De basura Eso es importantísimo Resolverlo ya ¿Cómo lo resolvería? ¿Usted iría A una ronda De negociaciones Iría a licitación ¿Qué propone? Bueno Como nosotros no sabemos El tiempo de vigencia Que tiene esa concesión O ese documento Que se suscribió Primero tendríamos Que revisarlo Y segundo Llamar a una reunión Con la empresa Porque ¿Qué es lo que yo exijo De la empresa? Primero Que se cobre Lo justo Las personas Tienen que pagar Lo justo Las personas No pueden pagar Por metro cuadrado Sino por metro cúbico Y de producción De desechos Entonces bueno Sobre esa base Llevar esta negociación Esta conversación Con la empresa Porque nosotros No estamos pidiendo Que nos regalen nada Nosotros lo que estamos Exigiendo es El pago justo En materia de vialidad En materia de servicios públicos En materia de seguridad ¿Qué quiere llevar Gloria Piño a Chacao? Mira Hay una anarquía En este momento En el municipio Primero porque Que el transporte público Se para donde quiere En segundo lugar Este no hay reductores De velocidad En algunos sectores Del municipio Hay una contaminación Sónica importante En el municipio Por otro lado La inseguridad reina Porque no hay presencia Policial en el municipio Fíjate que ayer Me enteré Que estaban unos funcionarios Buscando unos delincuentes Que acababan de asaltar También unas personas Y esto lo vengo repitiendo Todas las semanas Hay importantes casos Por el problema este De la falta de presencia policial Y por otro lado Lo que estamos observando Los remolques indiscriminados Que no me puedo ir Sin decírtelo Nosotros tenemos que atacar De primera mano Este problema grave Donde las personas Obviamente Se bajan del vehículo Y al voltear Ya los están remolcando Y ese remolque Ese servicio Que está prestando Esa grúa O esa compañía Por cada remolque Son 25 dólares Y no es que Me lo dijeron Yo lo viví Entonces fíjate Ese es un problema Que hay que atacar Pero no es que yo esté De acuerdo con la anarquía Sino que tenemos que hacerlo Como antes Con nuestro parlante Llamar al conductor Para que se retire Para que mueva el vehículo Si a la tercera llamada El conductor Persiste en su conducta Donde está violando El rayado amarillo Pues entonces Se le remolca el vehículo Pero remolcarlo Con conciencia No dañando La propiedad privada Porque fíjate Que mis videos En Instagram Tú vas a observar Pues como remolcan El vehículo Y lo dañan Dañan el caucho Dañan el tren delantero Dañan muchas cosas Al vehículo Y quién le paga Al conductor Ese daño Entonces son circunstancias Importantes que tenemos Que atacar El agua Están perforando Los pozos Pero se está haciendo El tratamiento Al agua que viene Del pozo Porque así como viene Agua buena Se puede filtrar También agua mala Entonces nosotros Tenemos que ver Si existe el tratamiento De potabilización El cloro Que necesita el agua Las bombas Que exige La presencia Justamente De la existencia De esos pozos Y no está Eso no está dado Entonces es importante Que todas las personas Que están consumiendo Esa agua De los pozos Exijan El tratamiento De potabilización Que lo pregunten Vayan a la Universidad Central de Venezuela Soliciten la presencia De los expertos De estos químicos Que están allí Y que pueden hacerle La prueba A esa agua Para determinar Si efectivamente Es un agua potable 20 segundos Pero un mensaje final Mi mensaje Por favor Salgan a votar el 21 Chacao merece Una buena gestión Una gestión transparente Donde los recursos Sean administrados De manera equitativa Nosotros necesitamos Que nuestro Chacao Regrese a lo que fue Y aún mejor Nosotros los chacahuenses Merecemos un Chacao De primera De altura De atención Para todos A todos Y para todos Gracias por acompañarnos hoy Gracias a ti Estuvo con nosotros Gloria Piño Candidata A la alcaldía Del municipio Chacao Por la alianza Democrática Amigos Gracias por acompañarnos En Entrevista Matutina Sigue La emisión De su noticiero Benevisión En más De nuestra programación Informativa De la mañana En Benevisión Un fuerte abrazo Entrevista matutina Entrevista matutina